Estamos en la zona de los foros romanos. Los foros, por decirlo de alguna manera, era donde se concentraba toda la actividad de la ciudad. Era un centro comercial, pero también un palacio de gobierno, en lugar de reunión, de descanso, de esparcimiento. Es decir, era un lugar donde todos acudían y por eso era un lugar tan importante. Y si bien los foros serían muy interesantes revisarlos y visitarlos, no lo vamos a hacer. Más bien vamos a buscar una iglesia que está aquí cerca, que está dedicada a Santa Francisca, de aquí, de Roma, precisamente. Y fue construida aquí en la zona de los foros y por eso nos encontramos en esta también tan importante zona para poder encontrar esta iglesia. Francisca desde muy pequeña quería consagrarse a Dios Nuestro Señor, pero sus padres no se lo permitieron y la casaron con un hombre. Ese matrimonio, sin embargo, fue feliz porque ella buscó siempre a Dios dentro de él y su esposo, junto con ella, tuvieron tres hijos que dos de ellos, después de una pandemia terrible que vivieron en Roma, murieron. Ella siguió sirviendo a los demás siempre con caridad. Buscaba curar a los enfermos, buscaba ayudar a los pobres, buscaba salir al encuentro de aquellos necesitados, sin descuidar, por supuesto, a su esposo y a sus hijos. Pero el cristiano de verdad, que tiene un corazón enamorado, busca siempre dar más, como lo hizo a Santa Francisca. Y es que la santidad no es exclusiva para los conventos, de hecho, la santidad es una vocación de todo cristiano. Todos estamos llamados a buscar la santidad en las circunstancias, en el estado de vida en el que Dios nos ha llamado. Y siempre, 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 se puede ser santo. ¿Dónde estás buscando tú la santidad? Pónmelo en tus comentarios de este video. Cuando el esposo de Francisca muere, ella se hace oblata de los benedictinos. Tenía deseos de dedicar más tiempo a la oración. Y se hace oblata y no monja, para poderse dedicar también al servicio de los demás y no simplemente a una vida contemplativa. Esa es la llamada que sentía de Dios. Ya vemos cómo en esta iglesia tenemos tanta riqueza a través de tantas vocaciones. Lo que importa es que cada uno descubra la propia vocación. Así es que tú también estás llamado a la santidad. Tú también, no importa dónde trabajes, dónde estudies, no importa si estás casado o casada, si tienes hijos o no. Lo que importa es que Dios te llama a la santidad. Y la santidad no es otra cosa que seguirlo en el día a día. En ese camino que a veces no entendemos y que tenemos que discernir todos los días. Pero en ese camino, que como estas piedras se van juntando para dedicárselas al Señor. La iglesia de Santa Francisca romana se encuentra allí, dentro de los foros, a los cuales lamentablemente no podemos entrar. Pero desde aquí la podemos contemplar en esa torre hermosa. Y sin duda vamos a colocar algunas fotografías para que podamos apreciarla y podamos ver la riqueza que tiene esta iglesia, como tantas y tantas iglesias de Roma y del mundo. Por cierto, ¿tú conoces todas las iglesias de tu ciudad? Seguramente hay joyas que no has terminado de conocer. Te invito a visitarlas. Ser santo, por lo tanto, no es necesariamente la invitación a una vida mística, a una vida dedicada completamente a la oración, sino la invitación a una vida dedicada a buscar la voluntad de Dios para ti, en el momento, en las circunstancias, en la historia en la que vives. No importa dónde estés, no importa lo que hagas, si buscas la voluntad de Dios, alcanzarás la santidad. Aquí vemos una vista más hermosa, junto a este arco del triunfo, de la Iglesia de Santa Francisca Romana. La palabra santidad, entonces, a veces nos espanta, como que decimos, eso no es para mí. Pero te doy un consejo bien práctico. Ofrece todo lo que haces. Ponle un nombre a cada acto, a cada sacrificio, a cada trabajo, a cada estudio, a cada cosa que limpias, a cada cosa que ordenas. Ponle un nombre, ofréceselo a Dios por esas personas que amas y que te interesa su bien y su salvación. Con ese pequeño detalle, te aseguro que puedes alcanzar mayor santidad de la que crees, porque estás precisamente santificando, haciendo santo, es decir, ofreciéndole a Dios cada momento de tu existencia. No pudimos entrar a la Iglesia de Santa Francisca Romana, pero sí a esta otra iglesia que está precedida por un viacrucis externo. Y es la Iglesia de San Buenaventura, otro tesorito que se encuentra aquí. Y para llegar tienes que subir a una colina y llegas solo aquí, porque después hay un callejón sin salida. Vamos a entrar a este tesoro escondido. ¡Gracias! ¿Y qué creen? Que finalmente encontramos la entrada a la Iglesia y se las voy a mostrar ahora mismo. ¡Vamos adentro! ¡Gracias! Y bueno, espero que este vlog te haya gustado y que hayas aprendido qué significa ser santo en el día a día. Que la santidad no es solamente para los curas y los monjes, para las monjas, para los consagrados, sino que es para todos los cristianos. Y te decidas a amar desde lo cotidiano de tu vida, ofreciendo cada momento a Dios nuestro Señor. Soy el Paradolfo, si te ha gustado este video, compártelo, dale like y suscríbete. ¡Bendiciones!